Bueno, bienvenido, Anthony. Hola, Natalia, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos, les contamos a nuestros oyentes que es el último programa del año de Bien Tic, ya que en diciembre nos tomamos vacaciones y después vienen las vacaciones de la radio, así que nos volveremos a encontrar recién en el mes de marzo. Así que para el cierre de hoy, Anthony, que nos viene hablando tanto de nuestra misión, de nuestra empresa, de nuestra vida personal y de nuestro proyecto personal, hoy nos va a hablar de cómo hacer un cierre, ¿cierto? Así es. Ya habíamos venido hablando sobre cómo empezar el emprendimiento, qué es lo que te gustaba, cómo hacerlo, cómo trabajar tu empresa, que eras tú mismo, el equipo. Y ahora viene el tema de, Anthony, ¿cómo hago para ir cerrando ya este año? Porque es un nuevo año el que empieza el primero de enero. Entonces, trabajemos en eso. Bueno, lo primero es que siempre tenemos que hacer un balance de lo que hemos hecho, ¿no? Obviamente económicamente, espiritualmente y profesionalmente. El tema del emprendimiento, era muy importante, como dijimos, el tener una persona contable, una persona que nos ayude con la parte de contabilidad y ver también el tema de los gastos, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene emprendimiento y comienza a generar ingresos, ahora que se vienen fiestas, empezamos a gastar más. Porque dijimos, bueno, sí, esta vez vendí más y todo. Una situación en la cual estoy satisfactoriamente bien, pero también empezamos a gastar un poco más. Entonces, para un buen cierre y un buen inicio también del próximo año, yo siempre recomiendo comenzar a ahorrar. Lo que uno se gana, obviamente es un esfuerzo, un sacrificio, te puedes dar tus engreimientos, como uno se dice, y todo emprendedor tiene eso. Sin embargo, siempre está bueno guardar porque para el próximo año empezar mucho mejor, con mayor capital. Quizás este año, desde que empezamos el programa, era como no teníamos mucho dinero para empezar, pero con nuestra pasión nos movía, ¿correcto? Entonces está ahora el cerrar. El cierre se hace normalmente algo básico y esencial, es como decía la parte contable. Después viene también con el tema profesional con tu equipo, con tu emprendimiento. Si tienes un equipo de trabajo, pues comenzar a reunirte con ellos, tener una cena de compartir con ellos, o de navidad o de fin de año, porque es muy importante como emprendedor y el equipo que te manejas, pues reunirte con ellos y compartir con ellos, porque se sientan parte de la empresa o del emprendimiento, que se sientan parte de lo que tú haces. Tú mismo es muy importante cerrar tu año mentalmente y decir, bueno, ¿qué hice este año de bien? ¿Y qué hice este año que no me fue tan bien? ¿Sí? Y a partir del próximo mejorar. Algo que aprendimos como coach y que lo vimos también con Mauricio Boque, nuestro coach, el tema de tener una pequeña hoja donde tú digas, este año qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, y para el próximo año, ¿qué quiero? ¿No? Poner un 2017, tener una hoja, dividirlo en dos, 2016, 2017. El 2016, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué es las cosas que me faltaron mejorar? Y el 2017, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Obviamente metas medibles, ¿sí? A veces uno dice, sí, no, me voy a comprar un, no sé, el último auto, el modelo, el auto del último año, el modelo, cuando ese dinero es demasiado alto. Entonces después uno se siente frustrado porque no lo hace. Lo bueno y lo mejor que se tiene que hacer para cerrar el año y empezar es metas medibles. Es decir, para marzo, ¿qué es lo que voy a tener mi empresa? ¿Cuántos empleados voy a tener? ¿A quiénes le vendí? ¿Cuántos vendedores voy a tener? ¿Cuántos negocios voy a cerrar? Para abril, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿En dónde voy a estar? ¿En qué lugar? Es muy importante tanto para el emprendedor como para la persona. La persona también tiene que ponerse a pensar profesionalmente dónde quiero estar. Entonces, hacer un buen cierre es hacer un buen inicio de año, definitivamente. Una de las situaciones que más nos llevan a eso es poder conocer y estar con la familia, definitivamente. Para uno tener una estabilidad emocional. Estas navidades, este año nuevo, para también empezar el año nuevo con energía. Con mucha, mucha energía. Muy importante es poder saber comunicarte contigo mismo. Muchas veces cuando estamos a fin de año estamos, ¡Uy, no, ya perdí un año, un año más perdido, que no logré mis objetivos, que no alcancé lo que quería, que no me pagaron bien! Esas cosas no nos ayudan mucho porque nos limitan y nos hace sentir menos cada vez. Y si eres un emprendedor o eres un empleado, cualquiera de los dos, tienes que darte ese positivismo de decir, listo, este año pasó, tengo muchas cosas, listo. ¿Qué hay para el próximo año, no? Nosotros en Perú tenemos muchas, no sé si acá también en Argentina, para año nuevo tenemos muchas, ¿cómo le dicen? Mitos, que nosotros comemos las 12 uvas debajo de la mesa, salimos con las maletas a dar la vuelta a la manzana, que son cositas que normalmente hacemos, que son más que míticos quizás para mí son divertidas, ¿no? Tradiciones. Tradiciones divertidas que te ayudan a como que ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, cosas como esas las podemos llevar también para el trabajo, ¿no? Por cada mes tener un objetivo planteado. Para el mes de enero, ¿qué quiero hacer? Quiero irme de vacaciones con mi familia, listo. Para el mes de febrero, cerrar un negocio, tal, para marzo. Y así, desde enero hasta diciembre, tenerlo bien marcado y hacerlo así. Para que tú puedas, en enero, termina enero, ¡Uy, sí, lo logré! No, no lo logré. Bueno, ¿qué tengo que mejorar? Acordémonos siempre lo importante que es no decirnos qué hice mal, sino es qué cosas tengo por mejorar. Digo lo mismo, pero con otras palabras. Lo cual, eso conlleva que el próximo año tú empieces con otra forma de ver la vida, otra perspectiva. Y pensemos que el año que pasó es un año de aprendizaje en las cosas que no hiciste bien. Y un año de aprendizaje en las cosas que hiciste muy bien. Entonces, sacando acá nada más, Nati, este programa de radio, que lo tienes ya más de dos, un mes, más, no, quince, dieciséis, dieciséis programas. Sí, claro, hace cuatro meses. Cuatro meses, ¿no? Entonces, esas cosas son las que uno tiene que ponerle punches. O sea, cuatro meses seguidos, nunca darse por vencido, y definitivamente aprovechar también muchas veces en el tema de emprendedores y los que tienen un producto, comenzar a cerrar también los productos para Navidad. Porque para Navidad se vende más, el negocio crece un poquito más. Y en el caso de servicios de capacitaciones u otro tipo de servicios, puedes, ya, yo ya usé esta estrategia estos días de cerrar capacitaciones con este precio, pero para el próximo año. Lo cual, tú sabes que como emprendedor para el próximo año no sabes si la economía va a estar igual. Entonces, le subes un poco el precio o lo ajustas más que todo, ¿no? Entonces, eso también te puede servir. Mira, como cierre de año, estoy dando una promoción para el próximo año trabajar, empezar así, así, de tal manera que armas un plan. Siempre hay que estar removiendo ese plan del emprendedor, sea de los costos, sea de los precios, del marketing, de las ventas. Entonces, acuérdense que es muy importante vender, hasta en Navidad se vende, porque conoces más gente, año nuevo, sales a fiestas, reúnes, y siempre estar ahí, ¿no? O sea, siempre ver la vida de esa manera, de que todo lo que estamos haciendo tenemos que hacerlo para que nosotros seamos mejores, ¿no? Y qué importante esto con lo cual vos comenzaste, ¿no? Cuando decías la parte contable. ¿Cuántos emprendedores hay que cuando se les preguntan cuánto facturaste este año, no tienen idea, y tiran un número así, digo, un simple planilla de Excel, una simple hoja de cuaderno, porque uno entiende que en la Argentina hay tantos impuestos que el contador, pero yo necesito saber cuánto dinero entró, contante y sonante, en caja, para que pueda proyectarme para el año que viene y decir, bueno, si este año gané 200.000 pesos y quiero aumentar un 20%, bueno, ir pensando, claro, ese incremento, cuántos cursos más tengo que vender, o cuántos productos más tengo que fabricar, y bueno, ¿y qué necesito para eso, no? Y algo muy importante que también dijimos en otros programas, esto de apoyarse en otras personas. Si yo quiero incrementar las ventas, además, primero hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, bueno, ¿qué se les ocurre a cada uno, no? Hay empresas, acá en Argentina, la que yo conozco, seguramente hay muchas más, es 3M, que es esta empresa que hace las cintas adecidas y demás, que le pagan a los empleados para que piensen nuevas ideas. Es decir, gestionan, hacen que sus propios empleados sean creativos, los escuchan y le dan salida cuando un empleado propone algo. En las empresas en general esto no sucede, hay una cosa verticalista, lo que producimos es esto, lo que hacemos es esto, y todos actuamos como por mecánicamente o automáticamente. Entonces, por ahí, hacer alguna experiencia creativa, tal vez ese evento de fin de año, hacerlo no en la misma oficina, sino en un parque, en una plaza, en algún lugar lindo que podamos ir, diferente, en un entorno distinto, y dedicar un ratito para hacer este cierre que parece más laboral y qué cosas, aunque sean alocadas, tomar nota de ellas y después decantarlo. Pero además esto de contratar un mentor o un asesor que tal vez nos dé una sesión donde nos escuche, vea cómo nos fue este año y, bueno, qué queremos emprender, claro, qué consejos, qué cosas nos sugieren que debemos agregar o uno ponerse a mirar qué hacen los otros que sí crecieron o aquellas empresas que admiramos y tomar de ahí algunas ideas. Claro, es como tú decías al inicio, es muy importante la parte contable porque muchas veces cometemos ese error. Nosotros creemos que como vendimos en el año 200.000 pesos, entonces mis ganancias son 200.000 pesos. Entonces tú dices, llegas a fin de año, llega tu familia y te pregunta, ay, cómo te fue, sí, este año ha venido 200.000 pesos, ah, entonces vas a poder gastar con nosotros, regalito y todo. Pero después cuando te das cuenta, el ganancia fue del 30% o del 25%, entonces terminas gastándote más de la ganancia y el capital junto, ¿no? Entonces es muy importante, como tú decías, un pequeño Excel o un pequeño cuaderno donde yo apunto mis gastos, apunto mis ingresos, resto es muy importante esto de sacar la parte contable, que es muy fácil, un balance es muy fácil y no solo del emprendimiento, sino el personal. Muchas veces confundimos que el emprendimiento es el balance personal y no es así. Esos son los graves errores que cometen los emprendedores, que juntan la plata de la empresa, que juntan la plata con los gastos. Una de las cosas importantes es que como emprendedor te tienes que pagar un sueldo y aparte tiene que haber una ganancia, porque si no te pagas ese sueldo, tú crees que el sueldo y la ganancia es todo junto por igual y te la terminas gastando. Y comienzas el próximo año, ay, no tengo plata, ya me la gasté. Ay, pero vendí tanto, no creo que, ¿de dónde está esa plata? Bueno, es porque la gastaste pensando que eran lo mismo. Entonces siempre, bueno, ponerse un sueldo, cada persona a la cual trabaja, un propio sueldo también, de cuánto es lo que yo estoy generando, cuánto tiempo estoy invirtiendo y cuánto tiempo, cuánto vale mi tiempo por lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí, ah, bueno, me queda esta plata, esa plata, tú, ese sí es ganancia donde tú puedes hacer y reinvertirla o comenzar a gastarla. Eso depende de vos, pero tienes que comenzar a hacerlo. Entonces el próximo año empiezas con un balance cero, con un saldo anterior, al primero de enero empiezas con un saldo X del año anterior, y se te hace mucho más sencillo, mucho más fácil. Esto que tú dices de la lluvia y de la idea de las personas está genial, porque ya se sabe que hace dos o tres años atrás, las mismas instituciones y empresas multinacionales se han dado cuenta de que el mejor capital es el humano, no el capital físico, sino el humano. Entonces le están poniendo mucho más empeño a las áreas de desarrollo humano, a la de recursos humanos, les dan más presupuesto para que hagan más actividades. Entonces, como decíamos, hacer una pequeña cena con tu equipo de trabajo, no en tu oficina, sino en un parque, y te vas a dar cuenta que el cerebro en ese momento comienza a generar más ideas y te dice, uy, mira, el próximo año podemos hacer esto, podemos hacer esto, y esas ideas las vas consumiendo, las vas agarrando y las vas haciendo con ellos. Quizás no puedes hacer como 13M que pagué, pero esa cena ya es un pago para ellos, es la forma de cómo tú decirles, mira, yo soy parte y ustedes son parte de esto. Y comencemos a hacerlo, le sale una idea, listo, ¿qué te parece si tú te encargas de esa idea? Y la vamos trabajando y obviamente también ganas si esa idea sale a flote. Porque cuando el cerebro se siente satisfecho y recompensado por lo que pensó, por lo que analizó, por la idea que te dio, te va a dar ese satisfactorio de decir, wow, qué bien, entonces voy a seguir proponiendo ideas porque puedo seguir ganando más. Entonces es un, como dicen, un win-win, ¿no? Todos tienen que ganar en la empresa para que se sientan satisfechos. Y empezar con pie derecho siempre, siempre dándose un poquito de vacaciones. A veces los emprendedores tenemos mucho que queremos trabajar todo el año, las 52 semanas las queremos trabajar. Y hay también momentos en que darse un espacio, un tiempo para uno mismo, para recapacitar, para pasarlo en familia. Aprovechen estas navidades, estas fiestas, para pasarla mucho en familia, para recargarse de energía, porque el próximo año va a ser mucho mejor, va a ser más esfuerzo, más empeño y necesitas energía. Siempre rodeado de la familia, de los amigos, de las personas que te dan mucho amor, mucho cariño y que siempre están contigo incondicionalmente. De esos trabajadores o esos colaboradores que tienes en el emprendimiento que siempre están sumando. Y hacerlos que se integren mucho más. Para saber que con eso tienes un gran cierre y un gran inicio de año. Y qué importante esto de planificar, ¿no? Porque se habla mucho, por ejemplo, de la, bueno, obviamente, de la planificación comercial o del presupuesto. Justo hoy en el Congreso se está votando el presupuesto de los argentinos. De no solo planificar el presupuesto, sino la actividad. Digo, allá cuando llega septiembre, octubre, uno no tiene más ganas de emprender ideas nuevas. Pero si ahora, en diciembre o en enero, cuando tomemos las vacaciones o este tiempo de reflexión y de balance, agarramos la agenda y planificamos, bueno, si para el año que viene quiero crecer tanto y hago tales actividades, digamos, rutinarias, ¿qué actividades nuevas voy a poner? ¿Qué lanzamiento de producto? ¿A qué evento, feria, congreso voy a asistir para ser sponsor, para llevar mis productos o mi servicio? ¿O voy a organizar un encuentro de networking? Bueno, todas esas ideas, volcarlas en un calendario. Y, obviamente, cuando uno utiliza el calendario, llegás hasta octubre, noviembre. Tal vez en diciembre uno dice, bueno, diciembre ya no, porque estamos agotados, hay eventos. Pero hasta noviembre sí. Y cuando uno ya lo planificó, como somos muy esclavos de la agenda, lo cumplimos. Así como decíamos hace unas semanas de fijar en la agenda, tengo que ir al cine, y entonces lo cumplimos. Bueno, proponer estas actividades. Y les contamos a los oyentes de Bien Tic que para todos los que hayan escuchado los programas y dejen un comentario, ya sea en Twitter o en la página del programa con el hashtag Bien Tic, les vamos a mandar por correo electrónico un calendario anual para el año que viene con frases inspiradoras, con motivación para emprender y para generar nuevos proyectos, y con unas imágenes lindísimas. Así es que tienen que dejar su comentario con el hashtag Bien Tic, nos mandan un mail, si es que no les contestamos en un momento, diciendo, quiero mi agenda 2017, y van a tener un material interesante para sentarse a escribirlo y a completarlo y hacer realidad sus sueños. Buenísimo, sí, es muy importante la planificación. Y en las fiestas es increíble, pero el cerebro cuando está en fiestas o cuando está celebrando, aunque no lo crea, planifica más que cuando comienzas un año. Es raro, es muy raro, pero es como que cuando está alegre el cerebro comienza a imaginar más cosas y el tema de la imaginación es prácticamente planificar, porque cuando estás en fiestas con la familia y dices, ay sí, el próximo año voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. O sea, ya estás planificando mentalmente, pero lo estás haciendo. Como tú dices, de ahí vas a volcarlo al papel. Pero eso es mucho mejor, ¿no? Y en enero, creo que enero es un mes importante para también reformular o replantear o ponerle más fuerza a eso que yo planifique en diciembre. Porque siempre pasa eso, que en diciembre la emoción te hace pensar en tantas ideas y después hay que plantearlas en el papel y ese papel échalas a realidad. Entonces, en enero, cuando uno está más tranquilo, más calmado de todas las ideas que escribió para enero, hasta diciembre o hasta noviembre, entonces se dice, ah, bueno, sí, esta la puedo hacer en enero, la paso un poquito o esta la puedo hacer mucho mejor y comienzo a sentarme. Pero es importante que nos sentemos, quizás ahora a fin de año, a esas ideas, a tirar una lluvia de ideas. Pero en enero es esencial que nos sentemos a pensar estratégicamente por cada idea que hemos pensado y decir, listo, enero, hago esto. ¿Qué actividades necesito hacer? ¿Qué presupuestos necesito dar? El gobierno y las empresas normalmente tienen eso de hacer los presupuestos en octubre, septiembre, noviembre y en diciembre casi normalmente lo aprueban. Los emprendedores quizás es un poco más difícil que desde octubre estés pensando en planificar el próximo año. Pero sí nos podemos dar el lujo de pensar ideas en diciembre y en enero sí sentarnos a planificar. Como yo les decía, teniendo en cuenta el dinero que nos quedó del año pasado, listo, ¿cómo voy a generar más ingresos? ¿Qué actividades tengo que hacer? Y ver, porque el emprendedor tiene que imaginar muchísimo. Es muchísimo lo que tenemos que imaginar para comenzar a llegar lejos. Porque a veces lo que nos falta son recursos económicos, pero no nos faltan recursos intelectuales. Y esa es la idea, es lo importante, utilizar mucho la mente, la imaginación y el juntarse con personas. Porque en esas charlas, en esas reuniones de networking es donde más ideas te vienen, porque conversando con las personas, siempre lo decían los filósofos, dos mentes piensan mejor que una. Entonces es mucho mejor. Yo digo algo, hay la otra persona. Me sucedió ayer en la tarde, estaba pensando en unas ideas que tengo para el próximo año, se lo comenté a una persona, me dijo, che, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no se me ocurrió? Es increíble, pero bueno, son las cosas que uno va pasando cuando comparte las cosas. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Anthony. Ha sido realmente una participación tuya en estas columnas, que nos dio un claro panorama de dónde estamos, de cuáles son nuestras metas, de que podamos revisar si uno simplemente escuchó y prestó un poquito de atención y dedicó unos minutitos, seguro que pudo crecer mucho en lo personal. Y bueno, nos queda todo este diciembre para hacer el balance, el cierre y para empezar a proyectar un 2017 con toda la energía. Sí, nada, gracias a ti, Nati, por haber emprendido esto, por haber empezado, por haber confiado en mí. Yo me voy muy contento, muy feliz de haber compartido todos estos miércoles con ustedes. Siento que aprendí muchísimo también. Yo siempre digo, el lugar con donde voy, el lugar que aprendo, era poca experiencia la que tenía en radio y esto ha sido una fabulosa y créeme que estoy muy contento. Espero que al público y a todos los oyentes les haya aportado poco de información, lo que yo dije y cada vez que puedan y necesiten algo, saben que pueden contar contigo, conmigo, pueden comunicarse por medio de ti y van a saber que pueden confiar en nosotros. Y agradecerte enormemente por esta oportunidad y obviamente sabes que puedes contar conmigo para el próximo año y empezar, que me parece genial esto de la radio y poder abrir una radio mucho más grande, ser cada vez, crecer mucho más y llegar a mucho más personas, ¿no? Así que nada, gracias a ti, felicidades, que todos los oyentes pasen unas felices fiestas, un feliz año y al año nuevo, 2017, empecemos con todo, con mucho positivismo y a pensar en grande porque el soñar no cuesta nada. Granísimo. Bueno, nos despedimos de este bloque con algo de música, más de flamenco y nos vemos en unos minutos. ¡Gracias!